Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. Recuerdo esta rejilla. Vamos a... ¡Mierda, no puedo! Vale, tú quédate aquí. ¡Adentro! ¡Somos buenos! ¡Alto, alto! ¡Tiene el Skull! ¡Eh, alúmbrame aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Burborn, el charlatán! Mira a quién habla. Llevadme con vuestro jefe. Tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? ¡Por supuesto! Sus deseos son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! ¡Si no, tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! ¡Ya terminaremos esto luego! ¡Muévete! ¡Te voy a freír! ¡Me debes dos miargadores! ¡Venga! Comprobad que no se haya olvidado nada. No veo sus cosas por allí. ¡Sí! Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Seguro que no. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¿Pero qué coño? Tengo que dejar la bebida. Pero... ¡Venga, dame un cagón! ¡Venga! 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 ¡Ya me dejó pasar! ¡¿Eh?! ¡Grr! ¡Feliz! ¡Venga! 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 ¡No se hacen las cosas! ¡Atención! ¡Cjmcase! ¡Qué así que se! ¡Sick of it! 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 ¿También? ¿También acaban de capturar? ¡No! ¡Alarma! ¡Enemigos! ¡Alarma! ¡Están aquí! ¡Salís de aquí! ¡Nieta, recalca! ¡Nieta, recalca! ¡Rata! ¡Alarma! ¡Este cabrón nos la apagará! ¡Mierda, está muerto! ¡Te lo haremos para a este cabrón! ¡Sick of it! ¡Alarma! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién te has traído contigo, bastardo? Responde, Scoria, o te pego un tiro. ¿Es el tuerto? ¿O Hipócrita? ¡Ación! ¿Quién coño es el...? Puedes bajar el arma, muchacho. Un final triste, aunque previsible, para un tipo como él. Me llamo Khan. Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente. Pronto llegarán los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar otro baño de sangre. Me vuelvo a la estación maldita. La humedad esta me da reuma. Si prefieres compartir el destino de tu amigo, quédate. Es una sabia decisión. La aparición de Khan me sorprendió. Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos. Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío. Sin embargo, me arrepiento de su muerte. No. 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 No.